Los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias TELAM estamos en plan de lucha, estamos cumpliendo el día número 20 de huelga general en todo el servicio, sin servicio de prensa en la República Argentina y en las corresponsalías del exterior del país. Todo esto en reclamo de la reincorporación de los 375 trabajadores despedidos y justamente por parte del gobierno, por parte del ministro Hernán Lombardi. Y hoy hemos decidido llegar hasta este lugar, hasta la quinta presidencial de Olivos. Aquí es donde vive el presidente Mauricio Macri y aquí ha llegado nuestro reclamo. Ni un despido en TELAM, reincorporación ya a todos los despedidos. ¡Suscríbete al canal!